Estamos en fechas navideñas. Por favor, no me llaméis más. Estoy harto de que me llame gente que no conozco. Hay gente que me ha llamado que hace un año o más que no sé nada de él o de ella. Y tengo miedo porque sé que me va a llamar más gente. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año! ¡Pero qué feliz año! Si no llegamos al final de mes, si la bonificación la van a quitar, ¡qué feliz año! ¡Feliz Año será para otros, para nosotros no!